Buenas compañeros, aquí os traigo un vídeo, es una parida como una casa, pero bueno, ya que hay veces que lo preguntan, me lo preguntan mucho porque la gente va perdida, no sabe dónde están los NPCs y demás. Bueno, a ver, os voy a mostrar dónde está tanto el reforjador como el que te mejora los ítems, ¿vale? Pues veis, en el santuario de las siete estrellas, estamos, tienen las tres entradas, la central, la de la izquierda y la de la derecha. Pues bueno, estamos por la de la derecha, que es donde está la posada esta, subimos para arriba, mira, ya que estamos aquí os muestro otra cosa, aquí están los vendedores, los ítems de tier, ¿vale? Que hay en, que te caen en una serie de Orgrimmar, aquí está donde los tienes que cambiar, ¿vale? Entrando por la entrada a la derecha del santuario, arriba en el balconcito. Y veis, aquí está el banco, y aquí donde están los etéreos, pues aquí está, lo del depósito del vacío, el reforjador, que ahí lo tenéis, arrastramos el objeto, cambiamos lo que queramos cambiar, y aquí tenemos el que upgardea los objetos, y nada, para subirlos de ítem level, ya sabéis cómo es, lo ponéis encima, de si tenéis los puntos, le dais, y os lo upgardea. Ahora mismo son cuatro puntos lo que podemos subir, bueno, cuatro mejoras, que son 16 puntos de ítem level. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, eso era todo. Nada, hasta luego.